El menor de 10 años procedente de la población de Puerto Wilches sufrió un grave accidente que le comprometió parte de su brazo derecho. Es un menor que se recibe de Puerto Wilches, es un menor que en horas tempranas de la mañana se cae el chifonier o el bife, se parte el vidrio y le produce una lesión en el brazo derecho del niño de una extensión de 15 centímetros por 7 más o menos y con compromiso del músculo, nervios y la arteria brachial. Este niño se considera como una urgencia vital, se pasa a cirugía con medicina, con cirugía general y con ortopedia, se le hace la rafia de la arteria pero el paciente requiere un cirujano vascular y un cirujano de mano. La atención por parte de los médicos para el menor debió ser prioritaria o de lo contrario los efectos y el daño en su extremidad hubieran sido irreversibles. Como la parte distal del brazo, estamos hablando del antebrazo y la mano, no tiene una buena circulación, este niño puede perder el brazo porque se va a necrosar esa extremidad y correría el riesgo de amputación. En las últimas horas el pequeño de 10 años fue trasladado al Hospital Internacional en Bucaramanga.